Cien días de oración Día 4 El versículo de este día está en Salmos 91, 2 al 4 Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hoy, lunes 30 de marzo del 2020, oremos para que Dios cumpla las promesas del Salmo 91 y nos cubra con una coraza protectora, protegiéndonos de la plaga del coronavirus que azota nuestro mundo. También oremos para que esta crisis mundial sea un punto de inflexión en la historia y que nuestros ojos se abran a la realidad de que Jesús viene muy pronto. Oremos por aquellos que viven en vecindarios estrechos en las grandes ciudades que encuentren formas creativas de mantenerse saludables. De manera especial, pidamos por los niños que no tienen la libertad de tener actividades al aire libre. Roguemos para que en las muchas decisiones que enfrentan los líderes en diferentes partes del mundo, Dios les dé sabiduría en estos tiempos desafiantes. Oremos para que en estos tiempos difíciles haya una verdadera búsqueda de Dios para que Él sea nuestra esperanza. ¡Gracias!